¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy aquí en el octavo episodio del podcast Game Over donde tengo a dos invitados bastante especiales seguramente muchos de vosotros no los conozcáis pero son dos personas que se dedican más que nada a dar sus opiniones en lo que sería la red social de Twitter tenemos a Chicho y a Enferma Demencia son dos personas que dan sus opiniones sobre las diferentes consolas o si a este juego le gusta más, si le gusta menos y todo este tipo de detalles del mundo del videojuego lo que me gusta de esto es que no son youtubers y son personas como nosotros son gente jugadora de videojuegos y también es bonito escuchar a diferentes opiniones que tampoco sean canales de YouTube y todo eso personas normales, bueno todo el mundo es normal pero vosotros me entendéis bueno Chicho es un poco extraño si me conozca un poco de Twitter creo que de normal tengo poco la verdad, sinceramente menudo dos nos hemos juntado menudo dos nos hemos juntado muy bien, muy bien vale, entonces hoy vamos a tratar diferentes temas vale, que son los siguientes Benedicto final sobre Death Stranding que yo sé que Enferma Demencia tiene mucho que decir sobre este videojuego Chicho podrá decir por qué aún no tiene el videojuego pero puede opinar sobre él porque lo ha vendido porque lo ha vendido al final sale, al fin sale Half Life vale, es otro tema, vale una precuela de Half Life que también hay mucho tema que hablar de este videojuego ya que no es el Half Life 3 y sale en formato VR y de forma exclusiva para los sistemas de PC vale, para compatibles para que vosotros me entendáis luego tenemos el Star Wars Jedi Fallen Order vale, que algunos medios lo han destrozado como videojuego y otros no que os parece el juego y si luce bien al final de todo esto no se ha salido bien el juego de lo que nos esperábamos porque en un principio a lo mejor por los trailers y todo eso pensamos que era de una manera y resultó ser de otra luego otro tema bastante interesante que es los Game Awards que se celebra ahora el 24 de diciembre no, el 21 de diciembre creo que es el juego del año que valoran el juego del año cuál ha sido entonces podemos aquí debatir si vemos bien los juegos que se han seleccionado que en este caso como Goti han seleccionado el The Stranding el Control el Control, perdón The Otherworld Resident Evil 2 el Sekiro y el Super Smash Bros Ultimate y luego por último trataremos un poquito así brevemente el lanzamiento de Shenmue 3 vale así que nada voy a especificar un poquito lo que es la primera pregunta vale y yo soy el último a hablar ya sabéis vosotros dais vuestra opinión primero ya doy yo mi última opinión vale y es el veredicto final sobre The Stranding vale que os ha parecido ha estado a vuestras expectativas el videojuego si esperabais eso del videojuego y nada y explicar que habéis sentido con el videojuego y ese tipo de cosas vale así que nada empezar uno de los dos a decir que es lo que opináis sobre esta gran obra maestra de Hideo Kojima yo creo que que enferma tiene que empezar que es la que ha jugado le meto caña claro claro espérate vale a ver yo solo quería comentar que yo soy una persona que iba totalmente a ciegas con este juego yo apenas veo prensa no sigo a youtubers y bueno pues únicamente vi dos o tres trailers y la primera vez que empecé a escuchar hablar de The Stranding dije guau este juego tiene que caer fui a ciegas o sea que eso es lo primero que os voy a decir que soy una persona que fui a ciegas entonces lo primero que me encontré me gustó ¿por qué? porque no iba con ninguna expectativa entonces no había visto nada era algo nuevo para mí y bueno pues le di esa oportunidad ¿no? entrando en detalles ya del juego si tenemos que hablar del tema visual bueno pues ya sabéis que es una puta pasada perdón no puedes decir todo lo que quieras tacos lo que quieras no pasa nada hablando del aspecto de música a mí me ha gustado mucho porque también me he documentado un poquito de dónde ha salido esta música y tal y bueno resulta que es un señor que ha dado muchas vueltas al mundo y pues una canción le recordó a un cierto momento del videojuego y bueno a mí esas cosillas me molan bastante eso está bien explícate esas cosas que eso yo por ejemplo no lo sé sí está bastante pulido tiene muchos guiños también por ejemplo al Norman Reedus que es el protagonista por ejemplo tú vas en la moto y resulta que Norman Reedus pues tiene allí en su país tiene una serie donde él lleva motos y tal y bueno pues en un momento dado el protagonista dice ay cómo me gustaría salir en la serie de Norman Reedus como diciendo aquí llevando mi moto y dándolo todo está bien o sea es un juego que yo creo que todo el mundo lo tendría que jugar pero sin prisas es un juego que requiere mucho tiempo y requiere también meterte mucho dentro de la historia cosa que si no te metes dentro de la historia te va a aburrir porque yo soy una persona que acepto todo tipo de opiniones y sí que en ciertos momentos del juego se me ha hecho un poquito duro porque es lo que dices es que quiero saber qué está pasando y a mí aquí no me están dando ninguna información también es lo que dice la gente es que es una película no no es ninguna película en el juego te ponen en situación al principio te sacan unas cuantas cinemáticas conforme vas conociendo ciertos personajes también te sacan cinemáticas que es muy bonito y al final es cuando se explayan y te lo cuentan todo es decir que vas como un loco durante todo el juego y como no te lo pases aún más loco te vas a quedar te vas a quedar loco pero es eso yo de verdad contentísimo estoy muy contenta con este juego y creo que es lo que comentaba antes es una persona que tiene muchas ideas yo creo que era una persona que estaba cohibida por la empresa en la que trabajaba tú puedes ser un soñador puedes ser un creador pero como tengas a alguien que te pague y te ponga límites y se acabó y bueno pues por fin ha salido el pajarito de la jaula y nos ha vuelto locos a todos que es lo que comentaba antes o sea es una experiencia yo creo que el juego es una experiencia aburrido a mí no se me ha hecho aburrido eso también de que es un walking simulator no empecemos jugando en estas tonterías porque no iba más en moto y liándola con un coche para ahí que puede pegar saltos que caminando que no quiero caminar coge una tirolí o sea que los caminos los puedes hacer muy rápidos obviamente al principio del juego no vas a tener una moto ahí que funda todo pero tiene que ir evolucionando las cosas correcto pero como en todos los juegos tiene que ir evolucionando lo que pasa es que es eso que si pero yo creo que esto pasa con todos los juegos si no te sumerges en la historia o no lo coges con ganas o no le das realmente una oportunidad yo creo que no te gustará o acabarás por dejándolo de lado o diciendo fue el juego más amplio pero hace cuatro días estuve jugando a un borderlands y es lo mismo mata mata coge esto vete a la otra punta del mata a dejar eso mata mata coge esto vete a la otra punta a dejarlo otro realmente todos los juegos no sé todos los juegos tienen su cosilla pero todos se repiten en cierta manera pero es lo que yo digo te tiene que gustar es que si no te gusta poco va a hacer me gusta me gusta lo que lo que has dicho sí 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 Chicho ¿qué pasa? no yo siempre tengo que decir que en el tema este que dices ya de que en los juegos hay que sumergirse que es que estamos en una época de que de que estas producciones tiene que ser así y decir si vas con un juego en plan de ir un poquito o con las prisas o con la cosa de decir a ver esto si me va a gustar no me va a gustar o querer hacer las cosas en plan de jugar por pasar el rato estos juegos así es imposible que al final te puedas sumergir en ellos entonces yo pienso que The Stranding creo que la gente que lo ha jugado como en este caso en Fermat o por ejemplo tú también disfrutado que supongo que ahora nos dirás la gente que lo ha jugado ¿vale? todo el mundo acaba diciendo que es una auténtica obra de arte y curiosamente la gente que no lo juega pues está nada más que diciendo pues lo que dice en Fermat que si es un Wacky Simulator que si es un un juego de ir a ver que si entonces estas cosas es un juego que hay que que hay que jugarlo nunca mejor dicho para poder valorarlo ¿no? y hablar de él sin jugarlo yo por ejemplo no lo puedo hacer es yo creo que tirarse un tiro en el pie y quedar mal ¿no? donde lo digas yo a ver el juego sí que es verdad que es una experiencia muy bonita cuando estás empezando a entrar en el universo de The Stranding ¿vale? es un universo que a ver yo quiero explicar y quiero decir a mí el juego no me ha llenado ¿vale? y eso lo tengo que decir de un principio a mí no es mi tipo de juego a pesar de que en un principio tenía muchas expectativas sobre él y luego cuando lo jugué no he llegado a terminármelo porque me aburre ¿vale? o sea yo a mí me gustan las cosas un poquito no es que no me guste que no hayan tiros que sí que los hay ¿vale? en el juego sí que los hay eso de que dicen hay muchas cinemáticas y poco gameplay es mentira porque hay mucho más gameplay que cinemáticas en el videojuego pero muchísimo más gameplay ¿eh? y que a mí las cinemáticas en sí no me aburren si me están contando algo que me resulta interesante ¿vale? porque creo que es lo que es la evolución de un videojuego ¿no? o sea los videojuegos creo que hay partes que tienes que contarlo con una cinemática y otras partes que hay que contarlo jugando ¿no? el juego te cuenta muchas historias jugando al videojuego ¿vale? o sea todo el rato el universo te está contando lo que está sucediendo en ese devastado bueno devastado mundo dependiendo del mundo dependiendo del punto de vista que tú lo veas puede estar devastado o no ¿vale? tampoco quiero contar mucho pero el juego es muy atrapador en un sentido pero te tienes que dejar atrapar por Death Stranding ¿no? entonces una de las cosas que yo creo que deberían de haber pulido bajo mi punto de vista es la mecánica jugable no me o sea yo puedo decir que incluso no hayan tiros en el videojuego o sea me daría igual pero que la mecánica jugable se me haga todo el rato divertida ¿vale? el juego llega a un punto que a mí decía uff no me apetece ir para allá ¿por qué? porque lo había hecho ya tantas veces de la misma manera aunque la situación de ir a un punto u otro siempre sea distinta porque los caminos tienes que hacerlos tú y ese camino que para ir a otro punto no te lo guía el GPS por así decirlo porque va en línea recta esa dirección ¿no? entonces tú tienes que ir cruzando e ir haciendo más malabares que lo que te indica el propio GPS porque te lo indica de una forma que tú no puedes ir directamente ¿no? tienes que tengo que subir una escalera tengo que hacer esto aquí tengo que poner esto allá tal no sé qué y luego está el cierto cuidado de tu propio personaje que eso sí que está muy bien hecho dentro del videojuego ¿no? pero te tiene que a mí me tiene que atrapar ¿no? desde un principio puede ser muy interesante el videojuego porque puede ser muy interesante empiezas a jugar y dices hostia esto me mola el rollito que lleva ¿no? voy lentamente a veces en vez de ir corriendo dices me apetece verlo verlo andando como si yo estuviese haciendo senderismo y me pusiera a andar y andar y andar y disfrutar de esa caminata a pie sin ir corriendo ¿no? y eso eso el videojuego también te lo pide muchas veces ¿no? o sea en plan disfruta del viaje aunque sea complicado ¿no? pero a mí muchas mecánicas las hubiese cambiado por algo que hubiese sido un poquito más dinámico dentro del videojuego ¿no? entonces a mí que hasta el mejor capítulo para mí ha sido el 3 ¿vale? que es el de los más largos que hay en el videojuego que es cuando ya empieza el videojuego a ser más aún pero creo que le falta dinamismo ¿no? y a veces veo que el juego le ha faltado como pulido pulido en ciertas cosas de animaciones y todo eso que a mí yo como soy diseñador 3D y todo eso lo veo y a veces me chirría ¿no? aunque un videojuego sea muy bonito gráficamente esté muy bien hecho y todo eso a veces nos confundimos que los gráficos es que se vea bonito los gráficos también son las animaciones cómo se comporta el personaje cómo la moto funciona dentro de ese universo y que se vea bien que tenga físicas buenas los gráficos no son texturas iluminación y todo eso es todo lo que envuelve a los gráficos entonces a veces hay partidos que a mí me chirrían del videojuego y que digo uff no me gusta esto no me gusta lo otro pero no voy a decir que es un mal videojuego voy a decir que es un videojuego que no está hecho para mí pero que a las personas que le gusten experimentar algo que nunca he experimentado con un videojuego porque es diferente no voy a decir que es un género nuevo como dicen muchos porque mundos abiertos ya hay caminar a ciertos puntos muy lejanos ya existen otros videojuegos aquí tenemos por ejemplo World of Warcraft que también es podríamos decir que tiene cierto walking simulator porque es un mundo súper enorme y cuando vas a un nuevo poblado y todo eso tienes que pegar unos pateos increíbles pero bueno es una nueva forma de hacer un walking simulator entonces si te gusta la ciencia ficción si te gusta meterte dentro del universo si te gusta atraparte por como es Hideo Kojima porque Hideo Kojima ya sabéis que es un fumado de la hostia y le gusta hacer cosas no si a mi también me puede llegar a gustar estar fumado pero 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 que me pongan unas fumadas ya me descoloca a veces por eso es lo que le estaba diciendo a Enferma Demencia antes de empezar a grabar que a mi me gusta que un videojuego vaya por una línea pero no me gusta que de repente esa línea la rompas y estás caminando y de repente esto es una línea pero aquí te rompo esta línea y voy por este camino y de repente dices hostia me ha descolocado de la historia del videojuego y ya como que me descoloca de todo y ya no me gusta porque yo me estaba imaginando que estaba yendo hacia otra dirección pero no es un mal videojuego la gente tiene que comprender que no es un mal videojuego tiene que comprender que es es decir no está hecho para mí no está hecho para mí hay videojuegos que son impresionantes que no son de acción por ejemplo digo aquí un ejemplo es un videojuego indie no sé si lo habéis jugado el limbo ¿habéis jugado el limbo? limbo para mí es un juegazo impresionante que no dice nada nada el juego lo dice todo la experiencia jugable ¿no? es un juego de puzles con una estética brutal el diseño artístico de ese juego es brutal todo de sombras y todo eso y claro es un videojuego con otro tipo de experiencia ¿no? y que nunca a lo mejor lo has disfrutado ¿no? y Dead Standing es esto es como un limbo triple A por así decirlo ¿no? es un un nuevo esto ¿no? entonces es eso ¿no? el juego está hecho para gente que le guste mucho más la innovación y otras nuevas experiencias por así decirlo ¿qué opinas? tiene muchos giros tío es un juego que tiene muchos giros y hasta el final ya te digo yo que no te ponen todo en su lugar es que lo que tú dices es una fumada y para entender esta fumada hay que ir fumando pero brutal o sea porque imagínate que son cabos sueltos cinco cabos sueltos ¿no? pero es que tú te terminas ese juego y no tienes dudas ya 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 no tienes dudas de nada por eso yo si estás en ello te invito a que a que a que te lo termines a que lo fulmines a que te lo termines sí tú haz lo que yo hacía porque a mí me gusta esto de los trofeos ¿no? pero llega un momento que de tanto hacer encargos normales te pierdes de la historia porque te vuelves loco te entra el diógenes tío de verdad te lo digo te entra el diógenes y los paquetes te pierdes el hilo de la historia lo que tienes que ir haciendo es los encargos para Sam vas a por eso a muerte y a piñón fijo y se te pasa un poquito menos más aliviano como menos pesado sí es que llega hay momentos que sí que yo lo puedo llegar a entender y lo que tú has dicho antes el hecho de ir al mismo punto cinco veces llega un momento que dices no, no en vez de ir a verme a este hombre me voy a ir a ver a aquella mujer ¿sabes? porque no hay que variar hay que variar pero está muy bien porque hay un poco de todo y te hace sentir muy solo sí, sí, sí te hace sentir muy solo y luego hay una cosa que la gente critica a Mundo mucho perdón que es que ven que los escenarios como están vacíos pero es que el juego requiere eso es lo que el juego te lo está contando y aparte que o sea es que no hace falta que esté cargado el mundo y todo lleno de cosas y no sé qué porque no es que está hecho de esa manera aposta no es que tú lo juegas y en la historia y dices ah, vale ya lo entiendo correcto pero es que aparte de ser vacío es precioso correcto es precioso eso sí cojimadas cojimadas y aparte el equipo de diseño que tienen es la hostia la verdad es impresionante son muy buenas ideas déjate que empiece con los videojuegos de terror yo eso es lo que quiero yo eso es lo que quiero porque el PT me pareció el PT me pareció es que tiene que ir por ahí tiene que ir por ahí yo tengo el PT instalado en el Play 4 y el otro día bueno, es que este es un vídeo que voy a hacer más adelante y es recrear el escenario de PT en 3D y todo eso y estaba jugando tío, digo es que sin es que no hay otro videojuego que dé tanto terror como esto tío, esto es una puta demo es una demo fue increíble es una y los gráficos son una locura hoy en día es impresionante fue un impacto fue un impacto la manera de mirar el reloj porque he cambiado las cosas la verdad que fue un impacto yo me impactó muchísimo no daba crédito un maldito pasillo de ir a tanto juego totalmente mirar los textos mirar lo de las paredes era abrumador la verdad un juego así en VR como el PT te puede pasar algo tranquilamente taquicardia total imaginaos esa yo me pasé el Resident Evil el 7 con las gafas de Playstation me daban micro infartos te lo juro a mi me da algo era impresionante a mi es que a mi me encanta el terror o sea es una cosa que me vuelve loco y si lo vivo más aún soy de esos que me digo quiero sufrir sabes quiero sufrir con el videojuego y pasarlo mal y hostia uno de Kojima de esa manera es impresionante o sea es impresionante pero bueno si llega un momento que los EV en The Standing a mi me dieron un poco de pánico los entes que te encuentras fantasmagóricos a mi al principio me daban pánico luego ya cuando te dan lo que necesitas ya dices vamos es como Rambo pero al principio si que ostras ahí en sigilo así apretándolo a mi el PT me dio mucho 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 esto y este tela si tela tela entonces que que opináis de The Standing de su veredicto final como por ejemplo enferma de demencia tu que dices lo recomiendo al 100% no lo recomiendo lo recomiendo pienso pienso que le han dado demasiada caña porque es una persona que es quien es y es una persona que se puede permitir ser quien es para hacer así se lo puede permitir es que se la ha ganado y a la gente solo le da la rabia tío ponte ahí me haces algo similar un trabajo así y ya hablamos pero mientras tanto pruébalo juega que te aburre ves pues ya tienes tu propia experiencia pues no lo he podido terminar porque se me ha hecho muy muy cuesta arriba vale a mi me ha pasado algo parecido como con el Red Dead Redemption 2 el 1 me encantó o sea el Red Dead Redemption 1 me encantó me pareció o sea es que John Maston lo tengo en el pecho ¿vale? yo también yo lloro lo tengo en el pecho a John Maston y el 2 dije me aburro tío o sea vete directamente a la historia que es lo que me interesa es muy denso es muy denso es muy denso y a mi el Arthur Morgan mira tío me he quedado coño en Maston ¿qué quieres que te diga? ¿sabes? y no sé de intentar el 1 también es más ágil el juego un poquito más ágil yo lo probé cuando en una de mis veces que tuve la Xbox One X en la remasterización el 1 lo probé y luego también el 2 ¿no? y se ve increíble ¿vale? o sea yo digo más de esto o sea tenía los lo que son los escrotos haciendo un arado en el suelo pero pero jugabilidad la verdad es que se hace un poquito duro lo que hemos hablado antes tienes que sentarte y meterte dentro y y es que hay veces que que es difícil crearlo realmente tienes que tener mucha paciencia tienes que saber cómo hacerlo y hay veces pues como tú dices que no te puede entrar el juego de esa manera y y hay veces que dices mira me estoy aburriendo a lo mejor si das más oportunidades más horas entras más y más pero pero no te pasa como cuando ves una serie que ves un capítulo dos dices venga voy a ver el tercero no me convence a tomar por culo la serie y luego te dicen tío buenísima y digo sí pero es que no me engancha tío lo siento no me engancha no me termina ¿sabes? y el con el Red Dead Redemption lo pasé mal para terminarlo es que al final ya es increíble el juego pero dije el 1 es mejor eso cuando vas cabalgando entrando a México y te ponen ese pedazo de temazo y dices que hay temas hay momentos así en el Red Dead 2 pero no eran como tan míticos como el de 1 no era tan exactamente no llenaba tanto pero bueno pero bueno entonces ¿qué tiempo ¿qué tiempo te llevó a acabar el 2? sí es que yo soy de esas personas que me gustan terminarlos en plan con el personaje a tope y todo eso pero no se puede ir un poquito a saco por ejemplo sí pero es que a mí me gusta hacer por ejemplo el zurro el zurro me gustaba hacerlo el bueno y todo eso con los mejores materiales para que cupiese más cosas cacería loco claro cacería entonces eso te ocupaba muchísimo tiempo entonces el juego ¿qué me duró? ¿50 horas? más ojo pues sí 50 o 60 me parece que me duró a mí sí porque yo y si vas un poquillo más a saco se puede sí 20 horas ¿no? te puede durar el juego yendo a saco misión principal pin, pam, pin, pam lo que pasa claro pues ¿se puede ir a saco? ese no hay vuelta atrás es que aunque vayas a saco te va a durar mucho es un juego largo es un juego largo macho me pasa jugar que con el Witcher 3 macho es que a mí cuando hablo con la gente me dice he estado cuatro meses con él digo pero bueno cuatro meses me imagino que sería el final para el platino porque tío yo es que no puedo no puedo ser completista yo veo a los juegos porque es que si no yo los trofeos me da igual una hora y media dos horas para jugar al día como mucho y historia principal yo yo como mucho me gusta conseguir el trofeo de pasármelo en la dificultad más difícil pero no voy a por todos los trofeos a mí mata dos mil enemigos me da igual ¿sabes? como si quieras que te mata cien me da igual eso no es no es de mi ¿sabes? me da igual bueno pues bien ya hemos hecho el temita sobre The Stranding hemos dado nuestras opiniones y bueno Enferma Demencia lo recomiendo fielmente yo también lo recomiendo porque te guste o no vas a vivir una experiencia que en ningún otro videojuego la has vivido ¿vale? vamos a hablar de otro tema que creo que es bastante interesante y creo que voy a empezar yo ¿vale? creo que es el que más se entiende sobre esto pero bueno y es sobre Half-Life ¿vale? han anunciado el nuevo Half-Life Alyx ¿vale? que es para el para 2020 en marzo ¿vale? y esta parte es una precuela entre se sitúa el videojuego entre Half-Life 1 y Half-Life 2 ¿vale? yo soy super fan o sea yo para mí mis juegos favoritos es Half-Life The Last o sea Uncharted y The Last of Us son mis juegos favoritos ¿vale? mis tres estrellas entonces entonces el nuevo Half-Life Alyx ¿vale? se llama Half-Life Alyx no como dicen muchos Alyx ¿no? Alyx es que si dices Alyx es que no has jugado el juego ¿vale? porque es Alyx porque se llama así el personaje no es una nave nodriza ni nada por el estilo se llama Alyx el personaje entonces este videojuego va a salir en formato VR ¿vale? y claro Valve ya sabéis Valve es la empresa que tiene la tienda Steam ¿vale? que la fundó con bueno con Counter-Strike Source y Half-Life 2 básicamente lo que es esta tienda y nada entonces Valve lo que ha hecho es hacer un nuevo sistema de realidad virtual que supuestamente es la realidad virtual más conseguida de todas actualmente ¿no? porque bueno aparte de su sistema de los cascos y todo eso los mandos que tienen pues saben donde están tus dedos ¿no? entonces tú se haces así los mandos los reconocen y tú haces así dentro del videojuego ¿no? y creo que eso es un gran salto dentro de la VR ¿no? porque actualmente lo que hacemos es pues para cerrar el puño dentro de un videojuego de VR apretamos un botón en este caso lo que estamos haciendo es para coger un objeto hacerlo con las manos tengo el mando puesto en las manos pero lo hago con los dedos ¿no? entonces es algo bastante más inmersivo dentro del videojuego bajo mi punto de vista yo soy un fe asiente a que la VR es algo que es el futuro de los videojuegos y toda aquella persona que no haya jugado debería probarlo porque ya entendería que es realmente la VR y el potencial que tiene este tipo de plataformas ¿vale? entonces Half-Life siempre se ha reivindicado por el simple hecho de que son videojuegos súper innovadores dentro de la industria del videojuego siempre que sale un nuevo Half-Life revoluciona la manera de ver un videojuego ¿vale? Half-Life 1 ya lo hizo primero la manera de cómo contar una historia que fue de los primeros que las cinemáticas tú estabas dentro de la cinemática y tú podías ver la cinemática mientras te movías en el escenario y luego fue uno de los primeros no fue el primer shooter ¿vale? pero sí que fue de los primeros en revolucionar el sistema de shooter 3D y luego llegó el Half-Life 2 que fue el primero en revolucionar lo que sería la cuestión de físicas ¿vale? que incluso hoy en día las físicas de un videojuego son buenas pero es difícil llegar incluso al calibre de lo que fue Half-Life 2 y estamos hablando de un videojuego de 2004 o sea ya a lo mejor el videojuego lo veis antiguo y todo gráficamente hablando pero no está anticuado simplemente por el hecho de que es un videojuego que como revolucionó en su momento y la tecnología tenía tan avanzada sigue manteniendo el tipo hoy en día ¿no? y entonces ahora llegamos a lo que es Half-Life Alyx ¿no? y claro yo sé que todos nosotros queremos un Half-Life 3 pero ¿qué es lo que yo creo y qué es lo que yo pienso que es el movimiento que ha querido hacer Valve en este caso? Half-Life para Valve es su book insignia como videojuego ¿vale? es la hostia ¿no? o sea todo el mundo quiere Half-Life y claro que es lo que pasa claro que es lo que pasa que como Half-Life siempre ha sido videojuegos que han revolucionado en la industria qué mejor manera que hacerlo con un sistema de VR y adentrándote dentro del universo Half-Life y vivirlo dentro del videojuego y claro qué mejor manera que ahora la VR te permite eso y encima con un tracking de movimiento de manos o sea ya es la hostia entonces que esto pongo un ejemplo ¿vale? dentro del trailer de Half-Life Alex vemos como para buscar unas balas tienes que ir a un sitio a un armario y rebuscar entre las cosas con tus manos coger las balas y cargar el arma y eso es algo que nunca se ha visto ¿vale? porque aquí el que está interactuando eres tú con el escenario con el entorno y eso es revolucionario dentro de un videojuego es revolucionario porque nunca se ha entrado tanto dentro de un videojuego ¿no? nunca se ha sido tan realista ¿no? y claro es fácil de entender que una persona o sea que es fan de Half-Life pues diga joder tío ahora me lo van a sacar para VR no tengo mil euros para poderme comprar el casco pero claro tienes que entender que Half-Life siempre ha intentado revolucionar la industria y ahora le toca con la VR y la inmersión total dentro de su videojuego y claro ¿por qué no lo han hecho con Half-Life 3? porque si sale mal esto no quieren cagarla con la continuidad de la historia entonces yo lo que creo que el movimiento que ha querido hacer Valve en este punto es decir mira vamos a hacerlo con una precuela que no sea Gordon Freeman el el que siga la historia va a ser Alyx con la mitad de Half-Life 1 entre Half-Life 1 y Half-Life 2 y a ver cómo responde la comunidad y en base a eso voy a decir hostia pues a la comunidad ha respondido bien pese a que no hayan jugado tantos millones de personas porque no tienen los cascos de red virtual vamos a seguir por este camino o no vamos a seguir por este camino entonces yo creo que es un experimento que yo creo que va a ser bueno ahora de todo esto yo no tengo la Valve Index no tengo las Oculus Rage yo solo tengo las de Playstation VR que quiero decir con esto yo como fan aférrimos de Half-Life me voy a comprar las putas Valve Index con los putos mandos de que cuestan 200 o 300 pavos para jugar a Half-Life porque soy fan vosotros que opináis sobre el movimiento de esto porque yo he dado mi opinión mi explicación y vosotros que opináis de que este videojuego salga de forma exclusiva para PC bueno PC siempre ha sido Half-Life siempre han llegado tarde en consolas pero al fin y al cabo siempre han llegado los Half-Life a consolas ¿qué opináis? que salga en VR y todo esto ¿creéis que es un buen movimiento? ¿creéis que es justificado por parte de Valve? ¿qué creéis? hombre yo creo que es lo que tú dices que es una buena manera de innovar y de potenciar lo que es la realidad virtual porque si te paras a pensar en lo que son las VR comparado con unas Oculus what the fuck yo creo que la potencia con la que quieren sacar ese videojuego pues a lo mejor no podría salir en una Playstation y por ejemplo te han dicho pues no nos queda más remedio que PC y unas buenas gafas virtuales o sea yo no lo veo mala idea si hay que innovar un poco y lo que tú también has dicho no sacamos una tercera parte por no cagarla y si la cagamos con este experimento pues al menos podemos seguir continuando la historia y seguir haciéndolo pues bien o haciendo básicamente lo que te pide el público porque a lo mejor la idea de las VR es una idea brutal pero a lo mejor pues al público no le llena al fin y al cabo es eso todo hacer cositas para que nosotros estemos contentos y no vayamos ahí a matar ¿y tú Chicho? ¿qué opinas? a ver yo creo particularmente que es un pequeño jarro de agua fría por supuesto que es muy bueno el que el juego apoye a las VR sobre todo a pesar de que también salen además gafas que hay actualmente en el mercado por parte de PC porque las peces en VR no pueden mover ese videojuego porque por las imágenes que he visto es absolutamente impresionante como se le ve las manos a Alice esas manos míticas con sus con sus guantes ¿no? entonces yo pienso que es un jarro de agua fría para lo real quiero decir por ejemplo en tu caso a ti por ejemplo no ha sido tanto porque tú eres muy amante también entre comillas digo yo de las VR te gustan ¿no? es algo que te gusta probar entonces pues claro si te gusta ese aspecto por lo mejor y encima si ves fan pues dices mira hago lo que haga falta para poder jugarlo pero el tema es que sabemos todos que la VR aún aún le queda mucho para estar lo que es dentro de lo que es del mundo del videojuego ya un poquito más socializado ¿no? podemos ver que Playstation sus gafas son las que más han vendido y tienen actualmente 4 millones y me da que no están dando cifras últimamente porque creo que no han subido mucho ¿no? tampoco entonces mi duda es que yo creo que han hecho esto así y a lo mejor va a quedar un poquito esto de polémica en comentario y todo eso pero yo creo que es porque no tienen idea para el 3 no tienen idea ni tienen talento porque hay muchas expectativas ¿no? para Half-Life 3 claro creo que no dejaron el listón demasiado alto claro yo creo que por ejemplo el caso de The Last of Us vamos a poner un caso de Naughty 2 un juego que ha sido yo creo que es mítico yo no voy a olvidar ese juego obviamente Half-Life es mucho más histórico lo que representó lo que representó en PC en aquella época que fueron unos gráficos que bueno nadie se lo creía lo que estábamos viendo ¿no? o sea incluso que ahora parecen tonterías pero esos modelados eran si increíbles no los ves ahora y te puedes a llorar pero así fue ¿no? fue algo increíble como tú dices innovaban en ese aspecto sobre todo tecnológico pero ¿qué pasa? que Naughty 2 yo creo que sí mantiene la plantilla sí mantiene esa gente que pueda crear algo que nos llegue ¿no? realmente pero creo que en Half-Life 3 creo que esos desarrolladores por parte de Bar creo que se han ido bastante ¿no? creo que incluso se fueron se fue el guionista principal el guionista se fue fíjate creo que una parte fundamental claro es crucial que se vaya al guionista es crucial ¿no? entonces creo que ahí se ha ido mucho talento se ha ido mucha gente que podría hacer son muchos años sin hacer nada de hecho han tenido que contratar a la gente de lo que hicieron Firewall ¿no? ¿cómo se llama? sí compraron la empresa de Firewall sí el de los troncos ese del bosque el de Firewall no me acuerdo de acompañar disculpadme no me acuerdo y tuvieron que hacer un poco también para intentar buscar a gente incluso yo pensaba que antes de esto iban a sacar un portal ¿no? un portal 3 ¿no? un portal 3 que también fue bastante bueno y que no a lo mejor no requiere tantos recursos como en principio puede ser un Harley 3 yo en mi opinión creo que ha sido de esa creo que la gente requiere a uno creo que han aprovechado la salida a pesar de que se hagan todas han sido inteligentes porque si solo nacen para Valve Index son caras ¿no? esas gafas igual que la Oculus pero la Oculus parece que ha ido bajando un poquito si el pack completo cuesta 1.080 euros o sea la Oculus Rii han bajado un poquito han bajado un poquito de dinero ¿no? creo que te la puedes encontrar por 500 euros una Oculus Rii más o menos por lo que tengo entendido ¿eh? disculpadme si me... sí, sí, sí entonces han hecho así inteligentemente pero creo que también ha sido un poco para como tú bien dices lo de los mandos para ayudar a esta gafa y han sacado un poco el reclamo ¿no? a mí me gusta y no me gusta esto sinceramente me gusta porque pero creo que es una manera como de aprovechar un poco el tirón del hardware el nombre el gasta-gasta el nombre pero vamos que pero ¿qué es lo que te gusta? a mí del juego o sea que sí, dice te gusta y no te gusta ¿qué es lo que no te gusta? o sea ¿qué es lo que te gusta? me gusta porque yo estuve probando durante dos semanas la VR y es una tecnología que me parece brutal brutal ¿no? me parece brutal ¿vale? entonces en Playstation había cosas que que no si no las tengo es porque hay cosas todavía por lo que te chirrían lo de los moves no me gusta moverme así yo estoy esperando algo como la Valve Index ¿no? que ahora te digo el por qué me gusta realmente cosas como los moves que te muevas dando saltitos no me gustaba ¿no? tienes que tener sí es verdad que con el iController te puedes mover mejor sí porque los moves no tienen joystick claro con el iController es verdad que para juegos como Doom o por ejemplo el Borderland 2 se movía bastante bien y es brutal ¿no? a pesar de que también se me empañaba un poquito bueno pero no las tengo por eso un poquito sobre todo por el tema de cables me rayó mucho el tema muchos cables a mí cables por todos lados y cosas así me pone un poco nervioso ¿eh? yo soy un poco que me gusta ordenado y yo cuando veo tantos cables la verdad que es que no me gusta no me gusta y digo bueno vamos a dejar de tiempo ¿no? de hecho están patetando una sin cables a la Playstation 5 para la siguiente generación sí que dura 3 o 4 horas ¿no? más o menos así entonces ¿qué es la parte que me gusta? pues que sinceramente este juego a lo poco por ejemplo el Road & True lo tienes que hay una Playstation VR que es una experiencia sobre raíles y es increíble imagínate ese juego hostias un hand-life con esos mandos que yo admiro que realmente me ponen bien rovidil absolutamente para poder lavarme los dientes entonces entonces como comprenderás eso tiene que ser una experiencia brutal y cuidado como se ve y la definición que va a tener claro es lo que me gusta lo que no me gusta es que hayan empleado hard-life y que no hayan hecho Val que yo creo que está un poquito dormida en un laureles tanto con Steam como con la manera de hacer los juegos que no hayan dado a los usuarios que te han estado apoyando que han estado llevando Steam arriba tío sácate un hard-life que tienes la pasta sácatela contrata a gente y mete caña ahí y luego ya si quieres saca SVR pero es que yo aquí tengo una cosa o sea si tú jugabas al hard-life 1 por ejemplo en el hard-life 1 habían expansiones que no eran ni Gordon Freeman en el Opus Enforged eras un soldado ¿sabes? o sea no continuaba la historia de Gordon Freeman era un soldado los que entraban al laboratorio entonces esto podemos encontrarlo como un episodio un nuevo episodio desde otro punto de vista dentro del universo del hard-life yo es lo que ya he dicho antes pero que vamos que por supuesto respeto vuestras opiniones que lo que quieren es decir mira hasta este punto puede llegar esta tecnología vemos lo que vosotros decís si os gusta realmente como ha funcionado como nosotros hemos creado este universo hecho de principio a fin pensando para VR y ya sabemos que es Valve que Valve se gasta millones en sus videojuegos y que vamos que yo creo que no sé no hay ningún videojuego malo de Valve o sea el Dota es buenísimo te gusta o no te gusta este es un videojuego bien hecho el Portal es impresionante ese videojuego es un rompecabezas super bien estructurado puzzles muy bien hechos que el juego todo el rato tiene pues su su movimiento hard-life es impresionante Team Fortress también es impresionante Counter Strike es impresionante entonces yo que sé yo es que como que confío en Valve es como cuando dices Naughty Dog es que confío en Naughty Dog o sea me da igual como si me hace un juego de deporte seguro que es increíblemente increíble el mejor juego de deporte del mundo va a ser de Naughty Dog si lo crean aparte que también yo creo que creo que también los aficionados de la Uber se lo merecen sí porque es un sistema que está un poco muerto ¿no? por así decirlo o que no tiene el triple A de verdad no arrancan no arrancan no arrancan la verdad que la tecnología no arranca por una cosa u otra sacan modelos pero no arrancan sí que a lo mejor te ponen los cascos y se ven muy bien pero a la gente no le termina de convencer hay gente que hay que mejorarlo no es que sabéis cuál es el problema de las VR que hasta que no lo pruebas no sabes lo que es claro es el problema a ti te ponen un trailer de Luncharted o del Horizon Zero Dawn y sabes que eso se va a ver así y eso es así pero es que te ponen un trailer del Horizon Zero Dawn imagínate que sale en VR y no te imaginas y no te imaginas cómo es estar ahí dentro ¿sabes? que sería una puta pasada por cierto entrar en el universo de Horizon Zero Dawn con las VR ya disfrutas se rumorea algo ¿no? para la especie VR de Horizon Zero Dawn una versión sí sí yo vi una noticia o igual un troleo esta vez que te metes en Twitter que ya sabes tú que en Twitter 50% es troleo 50% es para el culo entonces escuché algo de eso pero vamos no sé yo hasta qué punto no creo yo que Sony esté ahora mismo en esos quehaceres aunque Sony está apoyando mucho sus cafas sí hombre por supuesto eso sí eso sí es lo que muchas veces pasa ¿no? que a lo mejor si te hacen un State of Play y sacan juegos de la VR la peña dice oh no me gusta el State of Play pero la gente que tiene los cascos dice tío puta madre claro luego nos quejamos de PS Vita pues oye ahora que están ellos intentando esta tecnología apoyarla ¿vale? que yo creo que que están vendiendo más o menos dentro de KB10 ¿no? para ser una tecnología nueva yo creo que está que estamos haciendo muy bien ¿no? y como antes te decía yo creo que los usuarios de la VR también merecen un juego así creo que es el mayor juego que hay hasta el día de hoy de VR que se está haciendo con diferencia ¿el que más presupuesto tiene? claro no es una experiencia de coger no porque el querido dura 16 horas o sea es un juego de bastante largo y en más si te compras la Valve Index te lo regalan sí, sí lo regalan sí, así es así que bueno ya veremos ya veremos ya veremos qué es lo que sucede ya tú sabes no, el que se lo permita oye la pregunta es qué la pregunta es esto que va a vender qué 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 beneficios qué beneficios pues yo espero que yo creo que lo que va a suceder es que la gente que se lo compre lo pille y va a hablar y se habla muy bien de él venderá más pero hay que esperar a toda la recepción de toda esa gente que se ha comprado el casco que no será mucha la gente lo verá y dirá hostia el Half-Life nuevo es increíble me tengo que comprar los cascos porque el que es fan el que es fan de Half-Life se lo compra o sea es que le da igual porque vende su órgano para jugar a Half-Life o sea es así yo vendería mi huevo izquierdo para jugar a Half-Life Alex aunque no tengo ninguno de los dos no tengo ninguno de los dos no ya lo lo di en el game para variar estoy haciendo publicidad no pasa nada también en el Carrefour y en el nada bueno venga venga utilizo la colonia bueno no oye una cosita dime no estarán pensando esta gente que son cosas que se me ocurren a mí en mi cabeza de Wallapop otra no estarán pensando esta gente luego vender esto a la gente de la VR y luego para incentivar la gafa y luego sacar una versión normal es que por lo que he leído es que el videojuego está totalmente pensado en VR o sea si dijeron que no que no había posibilidad claro porque es que dicen que claro toda la interacción del escenario está pensado para que tú juegues con los cascos entonces cómo coges un objeto que está pensado cogerlo con las manos o cómo rebuscas entre las cosas que están pensadas para rebuscar con las manos no sé además lo dijeron ellos porque la gente se le tiró en Twitter diciendo oye una versión que se olviden yo la razón se me olvidó claro luego está la comunidad modern si la comunidad de mods hacen o intentan hacer algo para que sea jugable de alguna manera con el teclado y el ratón pero no creo que sea la experiencia idónea cuando se piensa el videojuego desarrollado para ese cierto dispositivo pero bueno ya veremos cómo sale porque sale en marzo y vamos en marzo haré un directo jugando el videojuego haré un directo yendo 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 comprando mero de Steam y otro poniéndome la gafa en fin bien vamos si tengo que hacer yo directo cada vez que compro un equipo y la vendo número 10.000 con más episodios mega muñeca pasión de gavilanes bueno impresionante pasión de gavilanes pasión de gavilanes pasión de gavilanes amor imposible como lloraba como lloraba hostia rebelde wey y soy rebelde ¿se puede decir esto que puede decir por la antena? ¿tu canal es los censuras? no 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 yo me masturbaba con la chica de rebelde wey es que vaya a tener adiós amigos oh my god adiós mío ¿a qué estamos hablando? ¿a qué hemos venido? no lo sé yo ya no me acuerdo soy un soy un rebelde soy un rebelde wey soy un rebelde wey soy un rebelde wey oye wey vale vale no mames no mames wey bueno la venganza de Montezuma a ver vamos a ver ¿qué juego es? no esto es una una expresión mexicana yo ya digo un indie o algo la venganza de Montezuma es que yo cuando hice el máster de 3D había gente que venía de México a estudiar aquí el máster y decían que la venganza de Montezuma es cuando come mucho picante y vas al baño ¿no? a pues eso a hacer excrementos a hacer mierda blanda de esa a cagar claro exactamente entonces era se supone que es la venganza de Montezuma que Montezuma era como un dios o algo así no sé qué no sé cuánto es cuando te pasa de comer picante pero bueno entre picante y masturbaciones vamos a Star Wars Jedi Fallen Order ¿vale? con el sable con el sable si es que está todo hecho mira dios esto es un guion oh my god esto es una película de Hollywood claro este podcast como tiene que ser todo guionizado guionizado todo empezamos con papeles masturbación VR porno YouTube amigos censura ban it vale pues vamos a un punto que yo me metí con el redactor de Eurogamer ¿vale? que es Enroque no sé si lo conocéis ¿sabéis quién es? Enroque de Eurogamer vale pues ese tío a mí bueno ya me me bloqueó de Twitter por mantener una conversación con él porque discrepaba de las opiniones que tenía y ya por eso blocking hasta luego venga ya veis las críticas de los críticos en fin entonces yo le critiqué sobre el análisis que hizo del Jedi Fallen Order que por cierto el análisis que hizo del Jedi Fallen Order tuvo muchas críticas y mucho dislike ese ese análisis en concreto al igual que el análisis que hizo de Death Stranding tuvo también muchas críticas al respecto pero bueno vamos al rollo Star Wars Jedi Fallen Order ¿vale? sale bueno hay algunos medios que lo han destrozado y otros que no ¿qué os parece el juego y si luce mejor que lo mostrado? por ejemplo Enferma de Nevencia da tu opinión de lo que has visto en el videojuego qué es lo que opinas etcétera eso es lo que voy a decir yo que poco puedo opinar cuando no lo he jugado y yo soy una de esas personas que para hacer una buena opinión de estas que dices ah pues mira al menos opina desde la experiencia ¿no? puedo decir simplemente que bueno pues que es es un shooter ¿no? si no me equivoco así medio de mundo abierto a ver yo lo poco que he visto acción y combate de espadas lo poco que he visto es que es Star Wars entonces pues lo he visto es una mezcla es una mezcla Dark Souls y todo eso si ostia ¿se ha cambiado un poco las mecánicas o como? se han mezclado muchas mecánicas de ese rollo es lo que critican lo que critican parece ser más del juego es que parece ser que quiere pillar un poquito de Dark Souls un poquito de un charte y entonces como que no cae de tener identidad propia es lo que dicen pero no era lo que la gente se esperaba según las revistas especializadas entonces la gente que ha jugado al videojuego critica lo que la prensa ha criticado diciendo que en realidad no hace justicia los análisis que han hecho al respecto del videojuego porque realmente era peor mucho peor lo que presentaron como trailer gameplay y todo eso a lo que es el videojuego hoy en día y mucha gente se ha llevado una grata sorpresa como videojuego de Star Wars y como sentirte un Jedi ¿vale? entonces el videojuego que es lo que pasa que bebe de muchas mecánicas diferentes aparte de tener identidad propia porque estamos hablando que ya ser el mero hecho de ser un Jedi es identidad propia porque no hay otro juego que pueda ser un Jedi hay muchos juegos que pueda ser un soldado hay muchos juegos que pueda ser un elfo de tal pero un Jedi Star Wars nada más Star Wars entonces ya con eso tiene su propia identidad y claro muchos criticaban de que no tenía propia identidad a la hora de mezclar cuando claro ¿qué juego hoy en día no bebe de otros videojuegos? ¿o se inspira de ciertas mecánicas de otros videojuegos? o sea ese es el tema es como innovar claro pero a mí por ejemplo es como si me dices Gears of War inventó por así decirlo el poder cubrirte las paredes ¿no? y poder disparar es como que fue el primer juego que impulsó ese tipo de mecánicas y luego esa mecánica de poder cubrirte en las paredes y disparar lo vemos en infinidad de juegos entonces para mí copiar o inspirarse en ciertas mecánicas no lo veo mal si funciona dentro de tu videojuego una cosa es que te copies y no funcione entonces vale estás haciendo un mal trabajo y encima desprestigiando ese tipo de mecánica entonces el videojuego para mí bajo mi punto de vista luce genial tiene tiene sus ciertos fallos vale el videojuego tiene sus ciertos fallos en cuanto la respuesta del jugador con el gameplay ¿no? a veces yo que sé intentas saltar de un sitio a otro y como que el tío no te responde ¿no? como que le estás dando la X y dices oye eres medio lerdo ¿qué te pasa? que te estoy dando la X y salta coño y también bugs ¿no? de paredes que parece que atraviesa al tío de una manera sí de ciertas cosas porque está creado con un Real Jane 4 sí yo pensaba que era con Frostbite no entiendo por qué pero parece que el Frostbite lo tienen como dedicado a Shooter ¿no? parece que en un principio era dedicado para desarrollar lo que eran videojuegos Battlefield ya veo que te encantan los Battlefield ahí en Twitter y bueno el Frostbite es un motor gráfico de la propia Electronic Arts ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? que los que los creadores de o sea Bioware Mass Effect Dragon Age pues le obligaba Electronic Arts a utilizar este motor gráfico ¿vale? para hacer sus videojuegos y claro son motores es un motor gráfico que está creado para hacer Shooters ¿vale? entonces cuando hicieron por ejemplo el Anthem Bioware tuvieron muchísimos problemas de desarrollo en ese videojuego simplemente por el motor gráfico y claro ¿qué es lo que pasaba? que los que desarrollaron el motor gráfico tenían que comunicarse con Bioware ¿no? entonces claro cuando te comunicas a veces hay pérdida de información y todo ese tipo de cosas y por eso el Anthem salió tan desastroso ¿no? porque al final acaba utilizando un motor gráfico que no debería de usarse en ese clase de videojuegos entonces en este caso ¿qué ha pasado? que para Star Wars y The For Honor han dicho el Frostbite chavales no funciona nada más que en el Battlefield vamos a utilizar un motor gráfico de terceros que en este caso es Unreal Engine 4 que bueno Unreal Engine ya conocéis ¿no? la marca Unreal Unreal que son Epic Games y bueno es un motor gráfico de la hostia yo como diseñador lo utilizo bastante y muy fotorrealista la verdad con la iluminación que tiene y todo eso y han creado el Star Wars y The For Honor a partir de este de este motor gráfico y sí la verdad es que tiene bastante bugs el videojuego tiene algunos que otros pero al fin y al cabo para mí ha salido bastante bien con lo que mostraron o sea para mí mostraron algo muy ¿cómo te digo? neutro o sea algo muy típico y simplista cuando vimos los trailers y luego cuando juegas al juego te encuentras algo totalmente diferente algo que mezcla Dark Souls con un charter y las tumbas de Tomb Raider y a todo esto le pones que eres un Jedi y subes de habilidades y no sé qué y no sé cuánto y es una historia que a mí son los videojuegos que más me gustan historias lineales porque es la historia esto es lo que ellos me quieren contar y esto es a donde voy que es lo que más me mola y a mí o sea en los mundos a ver que me gustan pero prefiero uno lineal y el juego es lineal porque aparte o sea vale tú vas a planetas distintos y todo eso pero son planetas cerrados y tienen una cierta dimensión y de ahí no te escapas ¿no? no puedes hacer viajar a otro sitio y todo eso ¿no? a no ser que te vayas a otro planeta pero te vas a otro planeta donde está hecho de esa manera y ya está entonces por parte de la crítica me parece bastante absurdo criticarlo de esta manera que hay otras que hay otras revistas que hay que decirlo que la han puntuado bien pero creo que ha salido bastante bien es un videojuego bastante divertido y que y que luce genial y que si te gusta ser un Jedi coño creo que es el mejor juego que ha salido hasta la fecha de Star Wars para sentirte poderoso en sí y ser un un puto Jedi que cuando cuando juegas un juego de Star Wars dices quiero ser un Jedi con mi espada y ya está ya ves ¿tú qué Chicho? ¿qué opinas? yo que has visto venga la verdad la verdad es que esa última reacción que has dicho lo de quiero ser un Jedi con mi espada láser la verdad es que me ha llegado porque me recuerda a una película que vi bueno ya en serio yo digo una cosa ¿qué? ¿qué acabas de pasar? a una película que vi y tal se habla el láser pam pam yo sobre el juego voy a decir una cosa más que sobre el juego voy a decir una cosa que me está pareciendo últimamente para mí preocupante para mí preocupante y es la forma que tiene de analizar la prensa no no me cuadra quiere decir una un cero otra a ver si me entendéis sí sí estás exagerando exagerando una un cero otra un diez otra un cero otra un diez entonces no sé qué pasa porque estamos llegando a un punto de que para que un juego puedas valor tienes que comprarlo porque creo que muchas veces la profesión de esta gente de la prensa creo que muchas veces son gente que también están un poco cansada de jugar son gente que su trabajo es ese y jugar a videojuegos sabemos que juegas todo el rato te cansa te cansa llega un momento que si tú estás por ejemplo cuando te metes un juego estás pues tres horas cuatro horas yo no sé vosotros pero yo por lo menos necesito cada dos horas un poco salir un poco tal y creo que últimamente la forma de analizar yo por ejemplo por ejemplo imaginaros que yo soy una persona que no tengo ni puta de videojuegos que no tengo ni puta de videojuegos pero que no estoy ni informado y voy a ver la nancy yo que tengo que hacer de quien me guío es que te vas a aborrecer el juego antes de empezarlo porque hay alguien que está así no, sí pero claro eres una persona por ejemplo ahora entra en el mundo de los videojuegos y tal no sé qué y bueno te quiere guiar por alguien entonces yo qué sé te guías de 3D Juegos o Eurogamer y resulta que el análisis te hizo no comprarte el videojuego y luego juegas 5 años después y dices hostia pero si es la puta hostia este juego ahora qué haces con ese medio confías en él claro eso es la cuestión a la que vas tú es el tema por eso por eso ellos muchas veces se quejan del tema tal pero por eso muchas veces la gente pues tiene que incluso también YouTube la gente un poco tóxica se aprovecha de eso para ese momento de debilidad de la prensa para mí es un momento de debilidad de la prensa porque porque como digo The Stanley pasa y cada vez pasa con juegos de esta magnitud van pasando cada vez más tenemos mucho día a día sí 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 efectivamente incluso dentro de ellos no se aclaran ahora con el Star Wars y es que puede salir de Last of Us 2 y también pueden pasar cosas así imaginaros que el juego por lo que sea es continuista saldrá espero que me equivoque porque creo que pero saldrá el típico que haga el análisis que diga es que es el mismo juego es que no innova nada es que hay que probarlo que por ejemplo es algo parecido que puede pasar con Shenmue que es un tema que ahora tocaremos ¿no? pues un inóvata pues mejor busca eso ¿no? yo por ejemplo en mi particular opinión no quiero que de la sofá 2009 quiero que continuéis la historia como estaba quiero que y quiero ver esos graficotes y quiero que todo igual no quiero que me desee Eli a bailar la conga ¿entendéis? para hablar un poco o sea pero tú quieres que sea continuista pero que evolucione claro que evolucione siendo lo mismo no quiero que me innove que evolucione su fórmula su fórmula quiero que evolucione pues también que de ese poder gráfico que va a tener la Playstation 4 ¿no? pues esas animaciones como se va a ver ¿no? pues cosas así entonces no encontraremos seguramente el análisis que digan incluso de ese juego ¿no? pues que no es continuista que no me hace la pena que no sé qué entonces nosotros pues somos gente que vamos a probar el juego yo soy una persona que me gusta probar me da lo mismo lo que me diga la prensa yo voy a probar el juego porque me gusta pero como digo yo si ha llegado uno se compra incluso alguna revista de papel incluso por ejemplo mi hermano es una persona que es un jugador no me gusta la palabra digamos como si dice no voy a decir la palabra es un jugador que no es claro no es de estar como yo que estoy en Twitter mirando información de uno o de otro espontáneo se pone su Playstation se pone el Horizon Zero Dawn lo flipa y al siguiente ¿sabes? si él me pide muchas veces me dice oye José y si me tuve que opinar de este juego porque es que yo miro y no me aclaro que es lo que me dicen y digo pues mira este juego dice la gente gente que yo conozco de confianza gente que dicen que bueno tal entonces con este juego pasa lo mismo vamos a un caso sobre todo hay cada vez más más diferencia entre lo que opina la prensa y el usuario que es el problema si 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 con este está claro todo el mundo que se ha pasado a Star Wars está flipándolo básicamente todo el mundo y te encuentras las notitas amarillas yo recomiendo una cosa si 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 no iba a decir que el consejo del día es pruébalo porque si no lo pruebas te vas a perder muchas cosas bonitas y la vida pasa así tu prueba prueba porque yo que sé un señor está escribiendo sobre ello y a lo mejor ese señor está coaccionado y tiene que decir que ese juego es la bomba y a lo mejor no lo es o ese señor dice que este juego pues no gusta y le da una nota mediocre y sin embargo tú te lo pones y tienes una experiencia que o simplemente yo que sé tío está hasta los cojones de su trabajo ¿sabes? te digo se ha levantado se ha levantado con el pie izquierdo esa persona porque nosotros jugamos a videojuegos pero no jugamos a 100 jugos al año ojalá tuviera tanto tiempo y analizamos 100 jugos al año y es que me tiré yo me tiro muchas veces incluso una semana sin poder jugar porque por ejemplo mi trabajo tengo que echar unas horas llego más tarde tengo que tener un poquito de vida social mi familia mis cosas obviamente no puedo estar aquí una cosa que tampoco busco ¿me entendéis? entonces muchas veces yo voy a coger un yo la verdad no soy una persona yo no creo en los maletines yo no creo en los maletines 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 pues mira ahora con la extraño y que maletines los famosos maletines de Sony es simplemente que esta gente juega muchos videojuegos y ya quieren que buscan algo que no veo es lo que pasa yo creo que ya están ellos muchas veces dicen un análisis un Assassin's Creed es que es también lo mismo es que Assassin's Creed no se va a cansar si se va sin jugar mejor dos o tres días ¿qué le apetece? ponerse a jugar a la consola y fliparlo con el juego no sé yo es que no me gusta el tema de que un juego lo pongan malo es algo que no incluso con el Pokémon lo que está pasando ahora con el Pokémon ese caso es un caso al revés diríamos la prensa lo pone bien pero los usuarios le echan mierda porque si los gráficos que si no pero tío deja al fan de Pokémon que disfrute de ese juego y ya está si es que no es para ti tienes que criticar ahora miren los que estamos estamos en una digamos rueda ¿no? de que sale un juego y es polémica sale otro juego y es polémica me cansa salsa rosa total sí 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 es que me cansa es un videojuego tío ponte lo disfruta y olvídate y si el juego te lo pasa y si no te ha gustado te lo vas a la tienda toma dame otro y ya está y tampoco no sé digo yo supongo que la gente que a lo mejor tenga más dificultad de comprar el juego me dirá oye qué tal la mierda me ha gustado tu razonamiento la verdad sinceramente no sé pero es algo que yo no sé es algo que siento en el pecho no pero un videojuego malo tío un videojuego es malo me parece una falta de respeto a los que han creado ese videojuego y han puesto tantas horas en decir este videojuego es malo trabajo mucho trabajo creo que no que no es justo y muchas veces yo comprendo que la prensa tenga que hacer su trabajo pero creo que muchas veces la falta de o la diferencia que hay entre ellos porque no es que sea una opinión distinta u otra en un renglón digamos es que es muchas veces opuesto es que te encuentras hablo de la prensa española pero incluso la media por ejemplo la prensa inglesa lo ponen bien en un país mal pero ¿qué pasa? que esto va por regiones no entiendo que está pasando la verdad y con este juego lo mismo yo creo que este juego ha pillado de sorpresa ¿sabéis? y parece que a la prensa le sienta mal que haya cogido de un juego de otro de otro es que esto es así esto es así los videojuegos cogen ideas unos de otros y lo importante es que funcione ya está es como decir es que solo puede haber una película de la segunda guerra mundial bueno pues va fino ¿sabes? es que solo puede haber una película de yo que sé de a ver yo que sé de ciencia ficción que van a la luna tío es que no puede ser así ¿sabes? te pueden contar lo mismo mil veces de diferentes maneras y te gustará más una que otra ya está eso sí eso sí yo por ejemplo el caso de Mario D.C. Mario D.C. ay perdona ahí no va una mecánica pero el juego es un Mario 64 Mario 64 más que el que tiene que coger ahora Lunas que se han inventado se han sacado de la luna nunca mejor dicho lo del gorrito que me parece que está genial pero es un juego que mantiene la magia y es un juego que intenta combatir ¿no? a ser el mejor Mario ¿no? porque aquí Nintendo obviamente entonces es lo mismo es así ¿qué te puedes esperar de una luna de un 0 o da un 2? decidme pues será parecido seguirá con más con más gráficos porque está en PS5 y no sé yo es que soy una persona que no soy tan exigente de verdad para los videojuegos yo llego de trabajar hasta las tetas amigos yo me quiero sentar en la televisión me quiero poner el videojuego y no me cuentes milongas si me gusta bien y si no pues nada a otra cosa mariposa que hay miles de juegos ahora mismo muy bien muy bien pues vamos a el penúltimo tema ¿vale? que este tema también es tiene chicha chicha que dar de chicha de chicha de chicha bueno los Game Awards ¿vale? como todos los años está muy cerca de celebrarse ¿vale? la conferencia donde nominan a los Goti 2019 ¿qué pensáis de que chicha se haya retirado de la cámara? yo se lo vengo a decir que esta consola es una puta mierda y me voy otra vez bueno y es mentira porque la ama realmente le gusta le gusta tengo simplemente para cuando voy a cagar pues ya no le se lee los prospectos del champú ahora cuelga la chicha bueno como ya sabéis que todos los años bueno todos los años hace unos cuantos años se celebra lo que son los Goti 2019 en el cual seleccionan cuál ha sido el mejor juego del año ¿vale? entonces mi pregunta va ¿qué pensáis sobre estos premios? o sea si los veis justos ¿vale? ¿pensáis que puede haber trato de favores de compañías? ¿vale? cómo veis los juegos que han nominado en los Goti 2019 y qué pensáis que no se puede eh ah sí eso esto es lo que lo que yo quiero plantear ¿no? que si entiendes tu letra es muy importante lo peor de todo es que no es mi letra es la letra del iPhone ¿sabes? o sea el el lo lazo gatito baja de aquí vale no lo que yo quiero decir aquí ¿vale? que qué pensáis a ver no todo el mundo puede jugar a todos los juegos del mundo aunque incluso voten los Goti ¿vale? o sea incluso la gente que representa los Goti los nomina y tal no sé qué no sé cuánto obviamente no puedes jugar a los mil o dos mil juegos que salgan al año ¿vale? entonces a raíz de esto ¿vale? vosotros creéis que está justificado los que están nominados ¿vale? y si hubieseis puesto otros videojuegos al respecto de los cinco que han puesto como nominados a los Goti luego ya sabéis que hay categoría mejor juego de acción mejor juego de bla 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 mejor juego de familiar y su su puta madre en bicicleta ¿vale? pero bueno entonces actualmente son el Death Stranding el Control el The Other Worlds Resident Evil 2 Secure the Sadduce y Super Smash Bros Ultimate y le tomo la palabra a Enferma Demencia porque llevamos bastante rato sin hablar de qué opinas sobre esto si hay trato de favores si crees que son justos los juegos que han seleccionado si tú hubieses puesto otros videojuegos en vez de esos cinco o si hubieses quitado uno entre esos cinco ¿qué es lo que opinas tú al respecto de los The Game Awards 2019? bueno de los The Game Awards en sí sobre esto me voy a explayar poco yo pienso que todos los videojuegos al tener todo su trabajo personas que están ahí dándolo todo día a día yo creo que todos se merecen el premio ¿por qué no? yo creo que todos se merecen estar ahí para que les den un premio ¿no? ya como tú dices que sea de banda sonora bla 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 referente a los que hay no le tengo tirría a ninguno o sea es lo que te digo yo creo que todos los juegos merecen un un premio aunque sea eso sí yo este año he jugado un juego que me pareció un juegazo que la verdad es que no sé qué hace que no pinta que no está ahí arriba que es el Devil May Cry y 5 yo lo he jugado me lo he pasado de puta madre me ha encantado la historia gráficos que no todos lo son los gráficos ¿no? ahí vengo jugabilidad es brutal 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 un hack and slash buenísimo sí brutal o sea han hecho una obra más esta yo lo vi y dije esto es brutal y la lástima es esa que yo ese juego no lo he podido votar o no lo he visto ahí para para estaba en la sección de mejor banda sonora que es más yo hice un directo y lo voté como mejor banda sonora de hecho sí sí sobre todo la canción del Devil Tiger Trigger ha tenido mucha salida la llevamos en el coche a mí me ha gustado también muchísimo pero es que es lo que te digo que como juego como tú dices un hack and slash ahí para meter burro y tal y sangre y demonios y debería estar debería estar por los demás yo creo que está bien yo creo que sí porque no está ahí un poquito de todo y no piensas que hay tanto de favores ni nada de eso no lo sé yo creo que esto al fin y al cabo es como la política a lo mejor así bajo manga puede haber alguna cosilla es que está ahí el caso de que uno de los presentadores del Game Awards por ejemplo sale en el Death Stranding curioso y claro y el Death Stranding está en el goti pero el personaje eso puede ¿cómo se dice esto? no faccionar al final son como influencias ¿no? puede ser que sea el amigo no sé qué y ya está esto claro esto es como el que entra en política y dice voy a meter a mi primo aquí aunque no tenga ni puta idea todo puede ser puede ser te digo que como todo se hace bajo manga y de estrangis si hay no lo vamos a ver eso está clarísimo eso está clarísimo si hay no lo vamos a ver nunca jamás jamás y entonces bien ¿no? todos los juegos y todo eso ¿qué ves? yo creo que sí no hubieses cambiado o sea hubieses puesto el de Macrae por ejemplo sí vale y ahora yo te formulo una pregunta ¿vale? tienes al de Macrae 5 ¿vale? y tienes que seleccionar de esos 5 quitar uno y por sustituirlo al de Macrae 5 vale o sea ¿cuál quitaría? sí ¿cuál quitarías? ¿te acuerdas de los que son o te lo repito? no yo creo que quitaría no sé a ver es que tenemos control the other walls Resident Evil 2 Sekiro Shadow Die Twice y Super Smash Bros. Ultimate ¿cuál sustituir? hay algunos que no he tenido hay algunos que no he tenido el placer de jugar pero a ver aún así ¿vale? he visto cosas y lo típico vas a casar a un amigo mira que voy a enseñar una cosa no sé qué no me gustó nada las voces en el control tío son malísimos digo ¿qué está pasando? el doblaje en español es malísimo digo ¿esto lo han doblado en un baño público de esos donde la gente se va a meter cheringuillazos o algo yo quitaría ese por ese aspecto pero a lo mejor ves a lo mejor los juegos y la jugabilidad y la historia y tal pues me atrapa entonces es lo que yo digo por una mala historia o por lo que dice la gente es que tiene muchos bugs no sabéis lo que yo me digo con los bugs de los videojuegos creo que el día que hagan un juego perfecto diré ¡no! es que el juego perfecto no existe realmente es imposible mejor vale y a todo esto entonces esa es tu opinión ¿qué juego le darías al gotito? ¿yo? oh my god ahí me has puesto de espada a la pared claro porque hemos sustituido el o sea The Immaculate 5 por el control ¿vale? y está claro que el The Death Stranding lo dejas ahí y ya está claro que de esos 5 que ahora hay que son o sea es The Death Stranding The Other Worlds The Immaculate 5 Sekiro Super Smash y The Immaculate 5 ¿no? ¿con cuál te queda? ya sé que te vas a estar dudando entre The Death Stranding y The Immaculate 5 ¿con cuál de los dos? no puedes nominar ninguno de los o sea no puedes nominar a dos puedes dominar solo a uno entre esos dos ¿con cuál te queda? lamentablemente ¿no? lamentablemente sí yeah pues yo creo que por innovación yo me quedaría con The Death Stranding me ha gustado mucho la historia muchísimo o sea que tú tu goti 2019 de The Death Stranding vale es el que lo va a ganar ¿sí? yo estoy dudando yo hice yo hice yo hice el eso y a ver bueno Chicho tú ¿qué piensas al respecto? ¿hay trato de favores y todo esto? a ver yo por lo que tengo entendido lo esto es la prensa quien lo vota ¿no? los dominados ahí que por lo que yo escuché en un podcast decían que no podía haber trato de favores porque porque era la prensa quien dominaba correcto para estar estos juegos ¿no? y luego está el jurado y luego está el jurado a ver es que porque te voy a te voy a dar un ejemplo ¿vale? hace un año creo que fue el año pasado estaba bueno pues había varios porque también está el mejor youtuber ¿no? como influencer de mejor youtuber o streamer y todo esto ¿no? y el año pasado estaba pues de español estaba Willyrex ¿vale? y de los bueno de los otros países y todo eso pues estaba Ninja ¿no? ¿conocéis a Ninja? ¿vale? jugador de Fortnite de la host bueno pues es un jugador de Fortnite de la host y todo eso ¿no? y a Willyrex sí que lo conocen ¿no? en forma de MS pues es un youtuber muy famoso aquí en España y tal a mí no me gusta su contenido pero bueno bien el caso es que el chaval hizo se suponía que tenían que hacer unas votaciones lo que era la comunidad ¿no? para ver quién ganaba ¿no? entonces Willyrex hizo una pequeña campaña en su canal de YouTube para que sus propios seguidores votaran a Willyrex ¿qué es lo que pasó? que realmente por los fans el que más salió fue Willyrex pero el que terminó ganando por el jurado fue Ninja entonces ¿aquí qué creéis realmente? por eso os pregunto eso he preguntado antes si creéis que hay trato de favores y claro obviamente lo que vino a guardar no son españoles y volvemos a votar a españolito de turno ¿no? yo qué sé pero bueno yo trato de favores no lo sé es que yo creo que realmente la palabra es yo creo que ¿bien queda? ¿bien quedismo? yo creo es que es que como hubo tanto tanto digamos amiguismo entre Kojima en los anteriores Game of War y ahora claro está el juego nominado pero yo es que creo que el juego está nominado por méritos propios ¿no? por lo que la gente ha opinado y claro es un juego es un juego que invita mucho a estar nominado como está en tantos en tantos apartados de de los premios entonces ¿qué puede haber tratofobos? puede haber un poco pero no quizás porque sea The Stranding o amigo de él sino también un poco porque es Kojima es un poco esa imagen ¿no? y a lo mejor la gente el jurado puede votar así ¿no? yo creo que va a ser el Goti su mayor competidor es Sekiro o Sekiro Super Smash Bros no lo cuento Control tampoco y Resident Evil 2 Remake creo que es un juego que sí debe estar ahí pero creo que a lo mejor por la cosita de que es Remake la gente no lo va o el jurado no lo va no lo va a acabar yo creo que va a estar entre The Stranding y Sekiro para mí va a estar va a ser The Stranding y no va a ser nada más que solo ese premio sino que va a ganar más no de los que tiene para mí de los que pondría yo creo que que este sería ya lo he dicho antes sin ninguna duda creo que Luigi Mansion debería estar para mí es de lo que he jugado de lo mejor de 2019 ¿no? sí es impresionante como se ve las animaciones es no me lo esperaba incluso la suite aquí en la televisión se ve increíble ¿no? se ve impresionante yo os invito a probarlo porque es impresionante me lo compraré me lo compraré porque tengo la Nintendo Switch que guay creo que que debería porque si te gusta claro te tiene que gustar el rollo de Nintendo sí, sí por eso tengo la Switch sí y es un pedazo de maravilla a ver yo realmente la Switch me la compré para jugar al al Metroid yo en Mario Kart 8 bueno y ¿qué? sí, sigue, sigue, sigue el Goti y creo que también creo que también el Gears 5 debería estar en mi modesto muy buena hostia vale yo actualmente no tengo la consola que la tendré dentro de unas horas y luego no la voy a tener dentro de otras pero lo que pude probar para que para que no conozcáis al Chicho es una persona que ha tenido la Xbox One varias veces se la compra la vende se la compra la vende porque a lo mejor quiere jugar un juego se la compra para ese juego la vuelve a vender no sé qué no sé cuánto no sé quintos y no se la queda pero bueno no me la quedo soy un cerdo y bueno yo de lo que de lo que probé de Gears 5 a mí me parece un atípico juegazo no o sea un atípico juegazo y creo que debería estar y yo no hubiese puesto a Control o Control como los preservativos ni y me encantaste hombre y yo y yo en vez de Gears 5 y yo quitaría también uff es que por Gears 5 claro tendrías que quitar a Super Smash Bros a Super Smash Bros es que Super Smash Bros sí no soy malo con Nintendo he metido a Luigi's y quito a Super Smash Bros entonces sería Luigi's Mansion Gears 5 Gears Stranding Sekiro y sería el otro que me falta quitado que la de nuevo fue el otro que me falta está Do the War a Gears y Devil's Remake yo creo que esos 5 sería increíble sí ¿no? yo creo que sí vale y vale entonces creo que en el map Bros tiene otra parcela como los juegos de lucha que podría haber estado ahí competir con su a pesar de que tiene un modo de historia pero creo que su modo de historia conlleva simplemente modos de de lucha luchar quiero decir es un género distinto no tiene en mi humilde opinión siempre yo creo que te metes ahí a este Luigi un Gears y los 3 juegos restantes que a mí son indiscutibles Sekiro de Stranding y Resident Evil 2 Remake y creo que son 5 juegos que están ahí y además creo que Microsoft que está ahí también me parece bien creo que ha hecho un buen trabajo la gente de Qualysio yo a ver lo que son los datos de favores es que es un poco difícil ¿no? no sé si realmente habrá un dato de favor en sí pero ¿sabes cuál es el problema? que el dato de favor ¿por qué? porque vamos a ver el dato de favor ¿por qué viene? porque está The Stranding porque es amigo del que hace los los premios es que no, no, no yo aquí mira es que a ver o hay trato de favores o es populismo en el sentido vamos a poner juegos populares como Gotis ¿vale? y luego hay otro cierto populismo de que no se arriesgan ¿a qué me refiero con esto? yo por ejemplo hubiese puesto el Call of Duty el Modern Warfare vale pero claro dice ha puesto el Call of Duty y la gente ah Call of Duty Call of Duty Call of Duty ¿por qué Goti y Call of Duty? ¿y por qué no? vamos a ver vaya premios piperos y qué joder claro o sea ¿por qué no? o sea si no sé yo por ejemplo en la lista hubiese puesto por ejemplo un juego que no lo han puesto como Goti que lo quitaba por ejemplo mira el Resident Evil y el Super Smash Bros los quitaba ¿por qué? son remakes si el Resident Evil 2 es un juego súper bien hecho que no tiene nada que ver con el 2 pero sí que tiene que ver porque al fin y al cabo la historia no sé qué no sé cuánto y bebe el Resident Evil 2 solo con muchísimos mejores gráficos entonces fuera el Super Smash Bros fuera porque es de la Wii U entonces esos dos me los quito de encima yo hubiera puesto más añadiría a la lista el Call of Duty quitando el Super Smash Bros y el Resident Evil y el Days Gone porque a mí el Days Gone me pareció un señor juegazo tengo pendiente pues es un señor juegazo ¿vale? a pesar de lo que bueno aquí el mismo caso la crítica lo ha criticado muchísimo y los usuarios le han encantado te das cuenta que vamos a otro caso igual de Gone lo mismo vamos a tirar mierda escúchame si incluso el que juega sabe que el juego ha tenido bugs en el que ha jugado desde el principio al Days Gone pero el juego es un juegazo es un mundo abierto de la hostia es el mejor mundo abierto de zombies que te hayas tirado la cara porque The Last of Us no lo vas a contar como mundo abierto porque es un juego lineal te digo una cosa te digo una cosa esto va a sonar digamos un poco que el hogar filográfico mira cuando puse el juego porque yo lo tengo y lo pude probar cuando puse el juego amigos y amigas de este canal de youtube tan absolutamente majestuoso cuando puse el juego en la maldita tele esta 4K y vi como se ve eso y dije pero que cojones es una puta playstation 4 pro que va a pasar con la 5 es que estoy alto de este mundo de los videojuegos me voy a tomar tu culo coño bueno pues a mi se me va el colega que ahora vuelve seguro a mi a mi a mi me pareció me pareció un juegazo hola soy el hermano soy el hermano ¿no? ¿por qué tema vais? ¿no? bueno a mi el Days Gone me pareció un juegazo entonces yo en la lista el Super Smash Bros que no sé ni por por qué coño lo pone o sea puede ser un buen juego pero como Goti es como poner un Tekken o sea que te escúchame que el Tekken es buenísimo pero como Goti pues no no pega ¿sabes? no es un Goti es que flipas Jin Kazama Jin Kazama en ese caso en ese caso estamos en lo que tú dices es un poquito populismo porque parece que la Switch es un poco de moda y parece que tiene que tener todos los años un juego ¿no? si ya me quedo Super Smash Bros y otra cosa que te digo o sea que coño me haces poniendo Super Smash Bros y no el Luigi and Mansion también como Goti o sea está diciendo que el Super Smash Bros es mejor que el Luigi and Mansion siendo el Super Smash Bros que puede ser muy buen juego pero que el Luigi and Mansion es un juego totalmente nuevo y el Super Smash Bros no porque es un remake es un juego de lucha es un juego de lucha y es que es el de Wii U dentro de un género pero es que es el de Wii U en la Nintendo Switch es como decir el Mario Kart 8 Deluxe es el de Wii U en Nintendo Switch con todas las actualizaciones ¿qué pasa? infiltrado que luego que luego están los dislikes no digas pero que es verdad es que es el de Wii U a ver yo creo que tampoco ahí va que cabronazo a ver yo creo yo creo que tampoco a ver yo creo que que a ver hay un gran trabajo dentro del juego hay muchos personajes hay un grandísimo trabajo pero es que es el mismo pero no digas que es el de la Wii U es el de la Wii U ya la acabo de liar ya estaría ya la tiene liada ya la tiene liada a mí igual si ya lo saben en mi canal yo digo lo que yo quiero para eso no lo sé no sé y luego creo que a los juegos indie lo tienen como muy descalificados por ejemplo el Baba Is You es buenísimo de un juego de puzles increíble o sea yo creo que a veces deberían de valorar también los esfuerzos de otros estudios que tienen muchísimo menos medios pero no tienen un género los indies aparte pero da igual o sea es un juego es como decirme que una película de bajo presupuesto no puede estar en los Oscars no pero no lo vas a tener ahí pero es que eso me parece descalificativo bajo mi punto de vista ya pero es igual que en los Oscars no vas a tener un corto no pero porque un corto no es un largometraje pero es una rastrima por ejemplo el Gris también lo hubiese puesto como Goti y yo supongo que me hubiera gustado mucho jugarlo pues el Gris es un juegazo y tiene un apartado artístico impresionante y tiene un estudio es un juego será para Playstation 4 sí y será mi oportunidad y encima es un estudio es un estudio español el que lo ha desarrollado y si la música comprimía con la banda sonora ya lo que es porque claro en la suite ¿por qué no puede ser Goti eso? ¿por qué no puede estar ahí? claro entramos entramos en el populismo en lo que vende exactamente exactamente pero ¿no estuvo Celeste una vez? no lo sé ¿nominado para ganar o ganó Celeste a ver el Gris está en una sección como mejor tal ¿sabes lo que quiero decir? como creo que es como mejor juego indie pero ¿cómo que como juego los juegos son juegos? ¿sabes lo que digo? no hay ni al fin y al cabo da igual el género del juego es un juego ¿sabes? o sea una cosa es que me digas que esté nominado un juego que dure media hora pues no pero un juego que dure ya entre cuatro o seis horas eso ya lo considero yo como un videojuego largo extenso ¿sabes? que no sé yo a veces veo descalificativo ¿sabes? porque un juego que tiene menos personas que trabajan en el estudio no pueden estar ahí metidos que yo creo que deberían los juegos indie también poder ser un goti ¿vosotros jugasteis por ejemplo al Inside de los claves del Limbo? al Inside sí el de el del niño claro como un muñequino negro que iba con bueno tenía la camiseta roja era blanco pálido y el juego es como 3D pero es en 2D o sea la perspectiva es un scroll es de los claves del Limbo la apariencia visual es muy parecida a la es también blanco y negro ¿no? sí con colores muy apagados yo creo que la verdad no conmigo pero yo es que no soy mucho de indies pero por ejemplo ¿cómo se llama? el Firewatch el Firewatch y lo jugué ¿y qué? es un juego indie ¿es bueno? sí está muy bien eso es lo que quiero decir ¿no? o sea me corté y me he cortado después de bueno pues esto es lo que he opinado básicamente de los indies y vamos a la última cuestión del programa Podcast Game Over episodio 8 con dos fantásticos participantes quiero decir a la gente sí a los teleespectadores teleespectadores televiewers los están viendo o bien a la gente que nos está escuchando en las variopintas variopintus o bien en pintas estas redes que me llevo meando durante 38 minutos totalmente contados ¿vale? aguanta que falta poco aquí estoy venga que nos vamos a cenar aguantando y eh por este señor me meo encima que lo sepáis y cuando me meo encima lo voy a poner en una palabra lo diré lo diré amigos vale pues vamos a ir con la última opinión que aquí creo que nadie de aquí es fan de Semu ¿no? pues no ¿vale? pero vamos a ponernos no por nada ¿eh? no 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 eres fan porque a lo mejor lo desconozco lo desconocen ¿no? pero creo que todos hemos visto el juego el Semu 3 ¿no? y también hemos visto imágenes de los otros y tal yo sí que he jugado los anteriores pero tampoco soy particularmente fan de Semu ¿no? pero en este punto hay que ponerse la piel del fan ¿vale? entonces el tema es el siguiente ¿vale? el lanzamiento de Semu 3 bien yo creo que es bastante bonito que todos aquellos fans de Semu puedan experimentar lo que es el capítulo final de esta historia y bla 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 vivimos en Walt Disney y todo es muy bonito y muy precioso pero pero el caso es el caso es y esto es lo que yo me planteo en el videojuego ¿vale? que es yo creo bueno yo ya he hecho un video hoy porque los gráficos del Semu no se ven no es que el juego esté mal hecho porque no es que los gráficos sean una mierda es que bueno si queréis verlo ir a mi canal y veis el último vídeo que es el anterior a este cuando esto se publique ¿vale gente? pero básicamente explico porque se ve tan raro el juego ¿no? entonces mi tema es yo creo porque el videojuego sabéis que es un kickstarter ¿vale? se promocionó en una conferencia de Sony del E3 de 2016 o 2015 no me acuerdo bien cuando es Santo Grial bien entonces ahí se promocionó el Semu 3 ¿no? y ha recaudado un total de 7 millones de dólares ¿no? entonces vosotros creéis porque bajo mi punto de vista creo que se podría haber hecho algo mucho mejor con algo menos ambicioso o sea en vez de hacerte un mundo tan grande te lo hago más pequeño y te cierro un capítulo de mejor manera siendo menos ambicioso hago mejores mejores animaciones a mejor tal no sé qué no sé cuánto a lo mejor dura menos horas el juego pero para el fan te lo cierro de mejor manera ¿no? que es cerrar el capítulo dignamente ¿no? porque claro el Semu 1 y el Semu 2 fueron portentos tecnológicos en su época no se habían hecho un sandbox de esa manera nunca entonces habían sido súper innovadores en ese género y portentos en presupuesto y portentos en presupuesto que ha sido uno de los videojuegos más caros de la historia ¿no? y una de las causas por la que Sega tuvo problemas con Dreamcast es porque no vendió los juegos apenas a pesar de que sea que la gente lo haya no sé por experiencia porque tuve la Dreamcast en esto sí que no me equivoco fui uno de los que tuve Dreamcast y me tuve que pasar a Playstation a Playstation 2 porque porque cerraba la consola que por cierto para mí ha sido de lo mejor que he tenido en mis manos la Dreamcast entonces vosotros ¿qué creéis? ¿qué pensáis de lo que veis? ¿qué hubieses hecho con Shenmue? o sea ¿lo hubieses dejado ahí en el limbo con el presupuesto que recaudó en el Kickstarter hubieses hecho un juego más pequeño cerrar el capítulo de mejor manera? ¿creéis que a lo mejor los fans lo que querían es tener en sus manos un mismo Shenmue pero con mejores un poquito de mejores gráficos y ya está? ¿vosotros qué hubieses hecho si hubieses sido la desarrolladora de Shenmue 3? Pues a ver yo hubiera seguido por la misma línea si es lo que le gusta a mi gente ¿no? digo yo pero ¿a poco puedo hablar de un juego que ya te digo que desconozco? lo desconozco totalmente entonces claro mi opinión no será del todo objetiva ni crítica pero yo te pongo un ejemplo o sea acabas de decir ahora mismo que tú hubieses seguido por la misma línea ¿vale? claro yo yo te formulo una pregunta seguir por la misma línea es seguir por la misma ambición por la que estabas en Mu ¿no? eran videojuegos muy caros super grandes y todo eso entonces ¿no prefieres que en vez de ser tan ambicioso que te cierre o sea si si eres tan ambicioso tienes que hacer el juego igual de ambicioso que fue el anterior ¿no? entonces ¿qué prefieres? ¿eso? o hacerlo que el juego luzca como hoy en día más pequeño más corto y que te cierre el capítulo claro es que más ambicioso equivale equivale también a más tiempo a más tiempo más presupuesto a más dinero cuanto más dinero a lo mejor como no es un presupuesto ilimitado no puede ser 100 millones son 7 millones entonces se te van acumulando trabajos que a lo mejor no puedes perfeccionar pero claro pero si lo haces más pequeñito no puedes perfeccionar más porque no es tan ambicioso entonces ahora te formulo de la pregunta ¿hubieses seguido por la misma línea o hubieses hecho el juego menos ambicioso y cerrar el capítulo de una forma más digna por así decirlo aunque a lo mejor para los fans lo que están viviendo es buenísimo porque claro esto es algo es que es algo complicado bueno yo siempre lo digo también en los mundos pequeños también hay fantasía y hay cosa buena entonces también haber hecho algo más pequeñito y haberle podido meter más caña pues podría haber sido por lo demás I don't know vale 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 ¿tú qué dices Chicho? Chicho y se ríe cabrón yo es que ¿qué pincha Chicho? yo me voy a mojar me voy a mojar yo creo que que es un juego que se ha metido una hostia absolutamente increíble creo que es un juego que se ha quedado se ha quedado entrepinto y más de bolo creo que por lo que veo es un juego que que los que les gusta el juego o sea los que son fan vale les gusta pero a la vez le sacan defecto a los que son por ejemplo como yo es un juego que lo veo lo veo bonito pero lo veo tan falto de alma los personajes no me expresan nada no no mueven caras no mueven no sé es que ¿sabes cuál es el problema? que venimos de un juego que te he comentado de un Seamu 1 o un Seamu 2 que en su momento fueron por tentos tecnológicos fue un auténtico juego que vamos a todos dijimos ¿pero esto qué es? que no parece o sea no parece esta generación en ese momento realmente dijiste pero la Dreamcast ¿qué? o sea que me están vendiendo pero claro como fue un juego a la vez con mecánicas tan de nicho no era para digamos para yo creo que fue un juego adelantado ¿no? a su tiempo un juego maduro muy maduro antiguamente sabéis que los juegos no eran tan maduros como ahora te voy a poner un ejemplo como cuando salió Blade Runner y fue una película que nadie entendió y fue un fracaso en taquilla y luego se vio como una película de nicho o sea una película que ha marcado y se dice que es la obra maestra de la ciencia ficción pues aquí ponemos el mismo ejemplo pero con Shenmue claro entonces Shenmue la franquicia para mí es un es un juego que yo creo que se hizo famoso a la vez que es porque salió en Dreamcast y lo que pasó con Dreamcast ¿no? entonces además es el juego que ya no tiene referencias antes por lo que yo veía tenía referencias con cuando ibas a Pumieco serían referencias de Sega y todo eso ya no sale nada de eso entonces ha perdido un poco lo que es esa vinculación y por lo que hizo famoso ¿no? pero realmente Shenmue lo pedía a quién ¿quién lo pedía? a los fans pero ¿cuántos fans eran? normalmente se venían a hacer más ruido esos fans que la gente que no lo querían entonces el juego vale se ha podido rentabilizar por el tema de que ha sido pagado ¿no? por los usuarios pero es que incluso ha habido gente que todavía no lo ha recibido en el juego sí también creo que la gente que compró el juego la edición y tal es una ruina la edición que te daban por kickstarter por haber sido mecena en el juego te ponen un trozo de cartón malísimo en la carcasa en plan tío déjame la portada inicial del juego y a tomar por saco ¿cuato? sí, sí, sí en este caso estamos viendo un caso que comentábamos como hardline ¿no? que es el miedo ¿no? de hacer una tercera parte ¿no? en este caso lo han querido hacer porque parece ser que a él los pidieron los fans tal pero al final es un juego que para llegar lo que para poder hacer un juego como está la misma tecnología y las cosas que sea un juego recordado por los fans hace falta mucha pasta y este hombre no la tenía porque no había confianza ¿no? de la gente y creo que al final fue subvenciado perdón subvenciado subvenciado amigos un auténtico saludo a la RAE subvencionado por por Dixiever ¿no? le ayudó a distribuir el juego y ha podido ayudar un poco al tema ¿no? pero yo creo que bueno yo creo que quien es fan 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 le está gustando por lo que estoy viendo pero la pregunta es pero para un usuario esa es la pregunta ¿no? yo ¿cómo voy a comprarme yo soy muy útil? yo lo veo veo la gente que hace sus o veo vídeos y digo joder que bonito pero a mí no me permite nada porque creo que ¿te parece más bonito ver al fan jugando? efectivamente yo porque creo que ha perdido eso no ha perdido la vinculación que había con el juego creo que ha perdido la consola que salió me voy a repetir creo que el juego era muy bueno ¿vale? por lo que yo vi era muy bueno el 1 luego el 2 incluso gráficamente fue más tocho que decía pero bueno ese junto al Sur Calibur ya nos volvimos que por cierto salió en Xbox ¿no? también en la original luego salió en Xbox en la original ¿vale? y la verdad que es que esa vinculación y en Xbox que vendió el juego si es que es verdad si es que esto también es cierto y no me lo había planteado pero ¿cuántos fans realmente hay de Sembo? o sea sí que es cierto que hacen mucho ruido los fans pero realmente hay tantas yo no yo en mi círculo social en verdad a Sembo a lo mejor he jugado uno de los 20 que conozco ¿me entiendes? o sea no es que o sea tú por ejemplo hablas de Final Fantasy 7 y que no he jugado en Final Fantasy 7 pero he jugado en Final Fantasy 7 hasta mi hermano cuando tuve a la PlayStation claro es como o decir como Half-Life Half-Life sabes que son millones de fans porque sabes que han vendido millones de copias sobre todo en que en aquella época era muy importante claro pero es que Sembo en verdad o sea sí que es un hito y todos reconocemos aunque no seamos fans que para la época eso era la hostia pero es que al final a mí por ejemplo a mí el juego yo jugué y todo eso pero tampoco es que me flipara sabes o sea no es lo veía y decía guau como mola los gráficos tal pim pam pero es que a mí eso de ir andando por ahí a hablar con este no sé cuánto no sabía de dónde ir no sé qué no sé cuánto me agobia me raya la cabeza también es que es una estética muy Japo y a mí ese rollo así muy tal no sé qué no me va a no ser que me hables de un Resident Evil que es Capcom o que me hables de un David McGrath pero a mí ese rollo así irme por las calles a conversar con la china aquí que está haciendo los huevos japoneses con un poco de sushi y que me cuente cuatro historias pues tampoco es que me llame ¿sabes? o sea que tampoco y creéis que eso a la gente de hoy en día eso le va a llamar si encima no está bien terminado porque a lo mejor se dice bueno le añado dinamismo al juego bebemos de la misma esencia pero lo evolucionamos lo evolucionamos de tal manera para que a la gente actual también le pueda llegar a gustar y podamos llegar a sacar una cuarta parte y se reenganchen gente nueva y todo eso pero es que han sido tan conserva conservistas conservadores conservadores que que es que ni a una persona que llega nueva le va a decir me ha comprado un Shenmue 3 no porque no llaman yo creo que la idea que han tenido ha sido esa no han subvencionado los fans vamos a hacer un juego continuista y que ellos lo disfruten y para adelante pero yo creo que este juego realmente yo creo que este juego tiene que haber cogido alguna distribuidora tocha o bien en la misma conferencia Sony que al principio parecía que Sony ponía algo de dinero pero creo que al final Sony no tiene nada que ver simplemente puso su E3 claro escaparate de visibilidad claro pero decían al principio que Sony iba a poner y Sony no puso nada entonces yo creo que te va a ver que ha sido eso coger o bien una Sony vamos a confiar un exclusivo tómalo pero no había confianza porque sabían que no iba a ser un juego porque es muy difícil esas mecánicas trasplantarlas ahora y mantener esa claro que en esa época quedaba bien claro ya se dio tanto juego ahora hay tanto juego ahora que te sacan esto entonces tienes que ser al fan al fan al fan de la saga al que la añora pues lo estará encantando y es totalmente respetable y yo que me alegro por supuesto pero mejor para mí vale que yo soy un pintamona que yo veo ahora mismo el tema de Seymour yo me acuerdo que me la compré en K que eso sería de la hostia y que ahora mismo veo un juego que parece que es lo mismo pero con más definición y con algo más de texturas pues sí yo también veo lo mismo que bueno que me alegro por los fans y que vuelvan a vivir el momento pero que para jugadores nuevos y todo eso malo malo y más con lo que hay tú a saber si recaudan los 7 millones que han invertido que bueno que sí que ha sido por mecenas y todo eso pero claro de un estudio nuevo gracias a esos 7 millones se ha hecho un estudio nuevo tienen que beber y comer trabajadores y desarrollar nuevos biojuegos claro 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 o sea a partir de ese estudio pero esa gente tiene que cobrar por trabajar obviamente claro y tiene que cobrar por trabajar y luego claro si esto no funciona ¿qué pasa? que el estudio se difumina se difunde o sea pues el que no se muere 4 lo has dicho claro pero tienen que ver que la gente que tal primero que recauden los 7 millones para poder hacer otra cuarta parte y que no sé no sé vender mucho vender mucho claro pero es que ¿cómo vendes tan ¿cómo vendes mucho teniendo un juego que no llama la atención a nuevos compradores? es como a ver os pongo un ejemplo yo que sé Mario ¿vale? el Mario para nuevos compradores ven el Mario Odyssey o el Super Mario Maker 2 y para gente por ejemplo que es creativa y tal hostia ¿cómo voy a comprar el Super Mario Maker 2? tío ¿cómo mola? voy a construir pues ya tienes un nuevo mercado pero es que el Zenm U3 no ha hecho nada para que los nuevos jugadores quieran comprarlo y claro ¿cómo vas a vender mucho si ni la gente nueva va a querer comprarlo? entonces ¿que te lo van a comprar la gente que te ayudó como mecena y ya está? pues tira la pinta chunga entonces ¿qué va a pasar? que el estudio que ha desarrollado ese videojuego se va a disolver y eso es malo porque al final y al cabo tío es un estudio que se ha creado desde cero para poder desarrollar este videojuego y claro no se van a dedicar solo a desarrollar el Zenmux y recaudan aquí dinero deberían desarrollar otro videojuego etcétera etcétera pero bueno en fin ellos verán que llevan gafas eso es bueno tenía que terminar con una gilipollita porque son chingos y le acabo con una gilipollita bueno gente ha sido un placer ¿qué os ha parecido? ¿os ha gustado? ¿os ha divertido? ha sido genial muy bien muy agradecido porque aceptaseis la invitación de verdad ya hemos repasado los 4 o 5 puntos que bueno que puse aquí para que nosotros habláramos y tal y nada gracias por estar aquí a la gente que nos está viendo enferma demencia y chicho ¿vale? lo podéis encontrar en twitter de todas formas lo pongo aquí en la descripción de la caja de comentarios y tal para que podáis visitarles y tal y que veáis sus estos y sus opiniones que la verdad es que son interesantes de seguir y que dicen cosas interesantes del mundo de los videojuegos cada uno con su género cada uno con sus movidas y todo eso pero que bueno que son gente interesante y que os animo a que les visitéis y que y todo eso chicho hace muchos vídeos y enferma demencia pues sí que hace algún vídeo que otro a lo mejor hace un vídeo hay que ver el vídeo hay que ver el vídeo sobre el trending que sale ahí con un auténtico mosaico de colores negros y digo ¿pero qué coño? digo porque yo la enfermedad yo la he visto muchas veces digamos que he visto muchos tweets porque sabéis que twitter pues de la gente que sigue que es común va haciendo twitter ¿no? sí entonces yo le iba viendo ¿no? de tweets poco a poco tal pero ya cuando vi ese dije seguir o sea que yo nosotros nos seguimos nosotros nos seguimos automáticamente hace unas semanas más o menos hace poco o sea o sea que os conocéis hace poco sí sí nos seguimos hace poco y hemos hablado por twitter antes digo ¿vas a ir al posca de infectado? digo está rico ¿sabes? nos vemos ahí bueno he visto sí y he dicho sí ir al posca de gilipollas este tal del subnormal este que se ponen las gafas a veces haciendo vídeo me cago con la leche super guay super guay nunca había hecho nunca había hecho algo así os digo ya sabéis estáis invitados cuando queráis ¿vale? mañana vale mañana hacemos otro y y que muchas gracias de verdad queréis despediros vosotros y decir algo antes de de cerrar este episodio número 8 bueno yo me despido de todos vosotros del cariñico del big daddy y poco más y que tienes que decir algo que os den ¿no? vale vale ¿y tú Chicho? pues yo la verdad que muy contento de estar de estar aquí con vosotros la verdad es un placer y ha sido recordar viejos tiempos míos la verdad y te agradezco mucho que después de tanto tiempo que me hayas invitado a hacer un nuevo podcast y nada estaré muy atento a tus vídeos y que te deseo lo mejor en el canal que sigas creciendo ¿no? y que la verdad lo haces muy bien la verdad que me gusta mucho tu forma de hablar tu forma de exponer los temas se trae muchísimo potencial la verdad y un poco ajo sí 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 es verdad y bastante bastante contento de que me hayas invitado y muy halagado y también por supuesto de haber estado con enferma la verdad que ha sido un placer muy grande chicos lo mismo y ahora yo por lo menos voy a mear durante tiempo voy a restringir el tiempo a ver si va a crecer una seta ¿no ves? ¿no ves? lo he dicho que este pozo al final acabamos en la seta amigo qué bueno bueno gente un placer ¿vale? a los dos por cierto perdona hablando de setas para seguir organizando más o menos a los 20 años me comí no setas alucinógenas esto se puede decir por aquí ¿no? pero niños yo también yo también se probó dos veces además y quédate empezamos los amigos pensando que estábamos de camping en mitad del parque increíble asando chuletas así no había chuletas y nada además estábamos hasta la hora para grabarlo teníamos las narices como una colchoneta pero no consumáis no no bueno de todas formas os digo todo mi público es mayor de edad todo mi público o sea mejor mejor es de los 18 hasta los casi 50 años tengo público o sea bastante heavy pues nada gente muchísimas gracias a los dos por estar aquí por acompañarme por exponer vuestras opiniones sobre los diferentes temas y nada más un abrazo gente y hasta la próxima chao adiós guapos y guapas me sigo mamá mamá